buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende de un momento que estoy viendo este vídeo bien aquí de nuevo víctor a dar la chapa básicamente si estaba mirando un vídeo nos estaban hablando en este caso de un sistema en medio está hablando de un smart tv y estaban hablando de openGL y detalles que no voy a decir quién es de quién es el vídeo porque detalles que es un error que todos cometen todo el mundo cuando habla de de un celular cuando habla de una tablet cuando habla de una smart tv bien dice que tiene compatibilidad con openGL bien y eso no es así no es así vamos a explicar particularmente que openGL es una API libre bien es una API gratuita y libre y gratuita que está enfocada en procesado está pensada para para lo que es el mundo de la pc básicamente bien está enfocada en el mundo de la pc si tú tenés una gráfica amd una o una gráfica o sea una gráfica radio una gráfica nvidia vas a poder tener soporte para alguna versión de openGL es bien vas a tener soporte además para direct x para vulcan bien pero vas a tener soporte para openGL es bien perdón para openGL perdón ahora en en sistemas embebidos que son los procesadores S o C bien socket o la chip bien se utiliza una una variante o un fork de openGL que se llama open GLS o open glass bien lo decimos literalmente sería open glass bien está mal decir open GLS cuando estamos hablando de open glass por dos razones la primera es un fork y eso lo vamos a explicar ahora y la segunda es un sistema release diferente bien por ejemplo a día de hoy tenemos open GLS 4.6 y tenemos open glass 3.2 por lo cual es un sistema release diferente si yo digo open GLS 2 o open GLS 3.2 le estoy hablando de APIs muy viejas bien son APIs que a día de hoy ya no se utilizan más estamos hablando de que si era un API que sería compatible con una gráfica bueno o sea perdón open GLS es retrocompatible igualmente no pero estamos hablando de que nosotros con open GLS 3.2 o open GLS 3 tendríamos gráficos similares a no se a juegos del año 2006 2008 2010 como mucho estamos hablando de una API que tiene o sea estamos hablando de una calidad gráfica por lo menos en lo que tiene que ver 3D bastante vieja bien esa es la diferencia en principio sería eso el sistema release es diferente ahora vamos a ver en la primera parte lo que es un fork bien también afectaría a la segunda parte que el sistema release es diferente pero bueno es un fork entramos en esta forma nosotros en un proyecto cuando estamos haciendo un software en este caso que sería un 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 programa bien una API a fin y al cabo si es un software que sería un programa tenemos tenemos un main una rama main después lo que podemos hacer son branch en este caso los branch son como ramas diferentes bien y después lo que podemos hacer es algo que se llama fork bien una rama ya le digo una rama yo puedo tener el mismo proyecto puedo tener varias ramas y yo puedo volver de una de esas ramas puedo volver a la rama main por ejemplo después tenemos una rama que se llama fork bien lo que se conoce como fork es básicamente es agarrar el código sacarlo aparte bien sacarlo aparte para otro lado y ahora otro proyecto usando ese código y evolucionando el código o sea evolucionando ese código va a ir creciendo va a ir evolucionando de forma independiente totalmente ya no es que sea una rama bien no es un branch no es una rama es otro árbol diferente bien en el caso particularmente de que estos dos árboles los lleve la misma compañía va a ver que vas a ver que hay algunas características que son comunes a ambos en el caso OpenGL es y Open OpenGL bien tienen muchas características comunes porque son la misma compañía que las crea bien pero cada uno tiene un sistema de relays diferente y cada uno tiene características tiene peculiaridades bien digamos de esta forma en mi caso por ejemplo yo trabajo hago videojuegos que los hago tanto para celulares en este caso para Android como para PC bien y yo sé que el juego cuando lo voy a exportar para Android tiene ciertas peculiaridades bien primero que nada los controles táctiles pero más allá de eso los controles táctiles lo que es la parte de iluminación lo que es las sombras luces y sombras no pueden ser las mismas bien o sea tengo que modificar esos elementos las texturas también las tengo que modificar incluso los materiales tengo que modificar bien y hay ciertas ciertas cosas que no puedo utilizar en OpenGL en OpenGL es bien en este caso por ejemplo los espacios de colores bien el espacio de color que yo utilizo que es Linear bien que nos da que da un unos colores más suavizados digamos de esta forma bien porque la paleta de colores es más amplia bien el Linear no es compatible con la mayoría de las versiones de OpenGL es bien entonces tengo que utilizar un sistema que se llama Gamma bien si yo uso el sistema de colores el espacio de colores Gamma los colores se van a ver o sea la cantidad de colores son un poco menores pero vas a ver o sea se va a ver un poco diferente bien lo mismo en este caso podría ser hay muchas cosas que cambian bien yo al momento de hacer un juego para PC voy a tratar de hacerlo lo mejor que se vea lo mejor posible en PC entonces voy a utilizar los mejores recursos que yo tenga para utilizar en PC que va a ser Linear o sea usar la Linear en vez de Gamma utilizar los materiales de la mejor calidad utilizar la iluminación lo mejor que pueda bien ahora cuando yo lo quiero hacer para Android lo quiero exportar para Android voy a tener en cuenta la apigráfica bien y voy a tener que modificar algunos elementos sin que se note demasiado la diferencia entre el juego y la versión de la versión del juego pero ahora tengo que modificar algunas cosas algunos elementos bien entonces entonces es eso es son apis diferentes por lo tanto hay que hay que tratarlas de formas diferentes bien cuando yo hago un juego tengo que tomar en cuenta para qué api la voy a hacer bien y entonces no me mezclen o sea no quiero sonar pesado pero no mezclen no es lo mismo ¿lo desarrolla la misma compañía? sí ¿son parecidas? sí pero no es lo mismo ¿tienen características comunes? sí tienen características comunes pero tienen muchas características que las diferencian y además ya le digo tiene un sistema de real diferente bien mientras que por un lado estamos en la 4.6 y en el otro estamos en 3.2 bien los nombres son diferentes 4.6 por un lado y 3.2 por el otro bien porque uno empezó hace uno se empezó a utilizar hace un par de años bien 2000 creo que 2010 si no recuerdo mal empezó a OpenGL S y el otro viene mucho más atrás de mucho tiempo más atrás bien esa es la principal diferencia que mientras en uno tenemos 3.2 el otro tenemos 4.6 bien entonces si yo digo OpenGL 3.2 estoy hablando de una API del año 2009 o 2010 ahora si yo OpenGL S 3.2 si estoy hablando de una API actual se entiende no quiero dar más la chapa pero bueno era necesario explicar eso no mezclen términos una cosa es OpenGL y otra cosa es OpenGL S bien ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego